Karina Vivas hará parte de la delegación colombiana que participará en los Juegos Ode Sur, donde competirá en la prueba de 100 metros estilo pecho. Primero que todo, se empezó un ciclo en Juegos Bolivarianos, en el que participé en Santa Marta en noviembre del año pasado. Obtuve un buen lugar, segundo lugar, y realizando un tiempo de 1 o 12, es un buen registro, y pues eso me ayudó a clasificar a los Juegos Ode Sur. Se continuaron con las competencias y bueno, seguí en el puesto con ese registro y me llevó a la clasificación de los Juegos Ode Sur. La preparación ha sido exigente para tener una actuación sobresaliente, sobre todo si se está representando al país. Bueno, me estoy preparando para lograr bajar mi marca personal y así dejar al país en lo más alto del podio. ¿Y la preparación cómo ha sido en estos días de cara a lo que va a ser tu participación allí? Bueno, ha sido bastante fuerte, entrenando la jornada de natación, también preparándome en el gimnasio para así el acondicionamiento físico, tener un poco más de fuerza. Referentes internacionales debes tener, pero ¿cómo te sientes tú al saber que vas a competir con gente de otros países? Bueno, es un campeonato bastante fuerte, ya que están las brasileras y las argentinas, que siempre han tenido un alto nivel. Pero bueno, estamos enfocados en realizar un buen papel en el suramericano y que sea lo que Dios quiera.